Hola. Les soy sincero chicos, luego de haber grabado este juego, por lo triste que me quedé, preferiría no haberlo jugado nunca, así que está en ustedes ver este video o no. Ok chicos, ya estamos acá en este juego que se llama Goodnight Mioumi. Primero que nada le quiero dar créditos a Nikokore, ya que por él descubrí este juego. Tengo entendido que es el perfecto equilibrio entre un juego de terror y uno muy triste, pero como no lo jugué, vamos a averiguarlo. Me dice que aprieta el espacio para continuar, y acá miren, le puedo cambiar el idioma. Tenemos idioma español, oh, bien. Buenas noches Mioumi, se llama en español. Vamos a poder jugar, y ahí empezamos con el juego chicos. Ok, hay un gatito ahí dando vueltas y yo seré el gatito o la señorita. Vamos a descubrirlo, oh, ¿y el gato? ¿Hola? Ah, ahí está. Bueno, el gato se está moviendo solo, así que supongo que, claro, soy la chica. Soy una chica con pelo rizado, es decir con rulos, y ¿qué tengo que hacer con el gato? A ver, ¿puedo interactuar con él? Ahí está, oh, ahí estamos. Mioumi, mi único amigo de verdad. Hablar, alimentar, agarrar en brazos o jugar con él. La salud de mi gato está bastante bien, tiene tres muslitos de comida y dos de felicidad. A ver, vamos a hablar con él. Ahí le hablamos. ¿Cómo estás hoy, Mioumi? Y a ver qué me dice. ¡Ah, habla así! Es como un maullido un poco raro, un maullido sintético. Eh, ¿lo puedo alimentar? A ver. No llevo comida encima. ¿Será esta la comida de la que está del otro lado? Sí, son galletitas para gatos estas, ¿no? Sí. Has recogido comida por uno. Voy a recoger la otra, perfecto. Y se lo vamos a dar a este gatito, que está bastante tierno, ¿eh? Vamos a alimentarlo. Ahí tenés. ¡Uh, pero se lo trago todo por completo! Bien, tiene casi toda la comida llena. Vamos a alimentarlo de nuevo. Ahí estamos. Perfecto, ahora sí que está bien. La salud está al máximo y lo voy a levantar en brazos. ¡Ay, qué lindo! Miren. Ok, lo vamos a vaciar un poco y lo vamos a dejar en la caja de arena por si tiene que hacer sus necesidades. Eh, no, al parecer no. Pero le aumenté la felicidad. Vamos a hacer algo más para que le aumente toda la felicidad. Por ejemplo, jugar con él. Y se ponen a bailar. El gatito está perfecto. Es como un pou, básicamente. Eh, ¿qué debería hacer? Acostarme a dormir. O acá tenemos una puerta. A ver, no me deja hacer nada. ¿No puedo ir hasta acá? Debería irme a la cama. Ah, ok. O sea, básicamente me levanté para alimentarlo y jugar con él. Ahora me acuesto. Buenas noches, Miaomi. Es el título del juego, básicamente. Y ahí creo que va a una escena en la que los dos están durmiendo. Miaomi en la alfombra y ella en su cama. Ahora veamos las necesidades de nuestro gatito. ¡Uh, está re muerto de hambre! Necesito encontrar más comida para Miaomi. Primero vamos a recogerlo un poco en brazos diciéndole, Miaomi, ya te voy a traer comida. Lo dejamos por acá. Y supongo que ahora sí me van a dejar ir por la puerta. En efecto. ¡Oh, what the fuck! Eh, se puso todo extremadamente tenebroso. Es que sí, como les dije, tenía tintes de terror este juego. Fíjense la cantidad de ruido en la imagen que hay. Y se ve todo como más lagueado, por así decirlo. Acá tenemos una puerta. ¿Será el lugar donde tengo que ir? ¿Entramos? Ok. ¡Uh! Está bastante tenebroso, eh. Acá tenemos un pasillo y tenemos otro lado por acá. Ah, creo que llega al mismo lado si va por la izquierda o por la derecha. Y acá tenemos dos puertas y este lugar que está en rojo. Vamos por este lado. Y... Está cerrada. Entonces, vamos a la de la derecha, supongo. Está cerrada. Pero dale. Entonces, la de la izquierda. Porque otra no vi. Ahí. Exactamente, era la de la izquierda. ¡Uh! La música se tornó un poco rara. ¡Ay! ¿Qué es eso? Es una calavera de un animal igual, eh. Bueno, vamos a pasar por este lado entonces. ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? ¿Y cómo la paso? ¿No me deja pasar? A ver si paso bien por el costado. Ahí está. Ahí no me agarró. No sé si no le tengo que dar con la luz o no le tengo que pasar cerca. Me parece que es con el no le tengo que dar con la luz. A ver si paso bien acá pegada a la pared. Ahí estamos. Y... No, no me agarró. No tengo que pasar por al lado nada más. Ahí está por acá. Bien. Y debería haber comida en algún lado. ¡Uy! Acá hay otra calavera. Y acá no hay ninguna. Voy a entrar por esta puerta. Capaz que hay comida. Eh... No puedo pasar por ningún lado. No hay comida por ningún lado, la verdad. Así que me voy. Y esta calavera está muy en la esquina, así que no me va a hacer daño. Pasamos lentamente por acá. Ahí veo otra. Y por acá no veo ninguna más. Así que la vamos a rodear simplemente y vamos a pasar por esta puerta de por acá. ¡Excelente! No hay calavera cerca, al parecer. Comida, comida. Quiero comida. Ahí está. Dos de comida. Bien. Agarramos. Uno de comida. Ah, no. Comida por dos. Las agarré a las dos juntas. Vamos para acá abajo. Y nos vamos por la puerta, chicos. Y... Abrimos la puerta. ¡Eh! Está cerrada. Pero... Si acabo de entrar. ¿Quién la cerró? Por acá no hay pasillos. Y si volvemos para el otro lado. A ver qué onda. Caminamos. Caminamos. Y... ¡La llave! Si acá no estaba. Has recogido una llave oxidada. ¿Será que si ahora vuelo se pone todo turbio? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No, no! Me está siguiendo algo. Me está siguiendo algo con los pies rojos. Huellas de animales también. ¡Puerta, puerta, puerta, puerta! ¡Ay! Estaba re cerca. Ahora están las calaveras acá. Creo que están posicionadas de otra forma. ¿O están iguales? La verdad que no lo sé. No lo tengo bien entendido. Pasamos por acá. Que creo que es por este lugar donde venimos. Ahí tenemos otra calavera. No vamos bien contra la pared. Porque no le tienen que dar la luz directamente. O no le tengo que pasar cerca. La verdad que no lo entendí muy bien. Pero bueno. Por esta puerta es donde tenía que entrar. No me acuerdo bien. A ver. Sí. Era por esta. Ahí estamos de este lado. Bajo por este otro. Y había una puerta. Era esta, creo yo. Que era para ir a la habitación. ¿No? O... No. Seguía al pasillo. La habitación estaba del lado izquierdo. Ok. Ahí está. ¡Ah! ¡Ay! ¡What the fuck! Asusta bastante esas pisadas. Por lo menos a mí. No lo sé. Entramos por este lado. Y acá tenemos a Miaomi. Qué calma me da esta habitación. Acá es como que estoy seguro. Que no puede pasar nada. Miaomi. Tengo comida. Tiene dos muslitos. Pero yo tengo comida. Así que no pasa absolutamente nada. Ahí está feliz. Y le voy a dar otro más. Por supuesto. Y me faltaría un muslito. Pero bueno. Creo que no lo pudimos encontrar en este día. Y ahora lo que voy a hacer es recoger en brazos. Porque es lo que más le gusta a mi gato supongo yo. Ahí estamos. Lo dejamos por la alfombra. Y ya tiene la felicidad muy pero muy arriba. Voy a intentar jugar con él. Excelente. Y una vez que ya jugué. Ya tiene la felicidad muy pero muy arriba. Lamentablemente no lo pudo alimentar del todo. Pero bueno. Vamos a... Oh. ¿Y esto? Somos Miaomi y yo. Bueno. Vamos a dormirnos. Tal vez no tiene mucho dinero para alimentar a su gato. Pero hace todo lo posible para ello. Buenas noches Miaomi. Y ahí nos dormimos ambos. Excelente. A ver. ¿Me despierto? ¿Y Miaomi sigue dormido? Siempre estaba despierto cuando yo me despertaba. A ver. Parece que Miaomi está enfer... Ay no. A ver. Lo voy a recoger en brazos. No. Tiene el maullido re lento. Pobrecito. Lo vamos a dejar acá. Necesito encontrar algo. No sé. Voy a buscar comida. Capaz que con eso se pone mejor. Vamos a caminar por este pasillo tenebroso hasta esta puerta. Y en algún lugar debería haber el alimento que necesito. Ah no. Decía que tenía que juntar medicina. Creo que sí. Ay no me acuerdo. Vamos por el izquierdo. No. A la izquierda ya fuimos. Vamos a intentar entrar por otra puerta. Capaz que ya están abiertas. Por ejemplo en la derecha. Sí. Está abierta la derecha. Y este pasillo se ve más... Oh. Las calaveras se mueven. En este pasillo las calaveras se mueven. Tengo que tener mucho cuidado. Tener que ir inspeccionando todas. Uy no. Uy no. Uy no. No me siguen por suerte pero se mueven bastante. Ahí estamos. Bien. Y acá tenemos la puerta. Entramos. Oh. Y esta habitación. Cada vez están más sombrías. ¿Y esto? ¿La agarramos? Has recogido la medicina. Bien. Es de una planta. Es una planta medicinal. Entramos por esta puerta y tenemos que regresar por el mismo lugar de donde vinimos. Con mucho cuidado las calaveras. Ahí. Perfecto. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Esa es la única. Vamos a hacer así. Uy. No. No se me ha complicado. Se me ha... ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Ah! Está complicado. Creo que ya tengo la medicina y no la tengo que ir a buscar de nuevo. A ver. Pasamos por acá. Bien. 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 Ahí tenemos otra. No. 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 ¿Pero por dónde paso? A ver. Por acá. ¡Excelente! ¡Bien! ¡La baiteé! Entonces entramos por este lado y ya estamos completamente libres para regresar a nuestra casa. Por este lado. Y ahora regresamos a nuestra habitación. Miaomi va a ser curado y ahí estamos. Miaomi, tengo tu medicina. Parece que Miaomi está enfermo. Sí. Dar medicina. Ahí tenés. Y se curó. Instantáneamente. Parece que está bastante bien de nuevo. Vamos a coger en brazos, cerrarlo un poquitito, pasearlo por la habitación para que se sienta bien querido. Y después podemos incluso jugar con él. Jugar. Ahí estamos. Jugamos entre los dos. Y por supuesto, ahora me voy a dormir porque ya está todo correcto. Está costando el tema de mantener a Miaomi, pero todo por mi gatito, ¿no? Que parece que es lo único que tiene esta chica literalmente en su habitación. Buenas noches, Miaomi, le digo otra vez. Como todas las noches. Esta no sé si es la tercera o la cuarta. De acá salimos. Y... ¿Por qué está tirado de vuelta? ¿Qué pasó? No, la salud de nuevo. Miaomi sí encontrándose mal, digo. Ay, no. Encima, cada vez tiene menos muslitos de comida. Le va a hablar. No, está re triste. Mira ese maullido. Tengo que conseguir más medicina, dice ella. Encima acá ven los niveles tan más difíciles. Está este espacillo. Capaz que puedo ir hasta la habitación roja, ¿no? Entramos por la misma puerta de siempre porque no hay otra puerta, tengo entendido. O a menos que allá abajo haya y no lo haya visto, no sé. Y vamos a entrar a la puerta que nos falta porque la del medio nunca puede entrar. Pasamos por aquí. La intentamos abrir a ver qué onda. Está cerrada. ¿A cuál tengo que ir? Ah, no. Medicina estaba del lado derecho. Es donde está la planta. Debería ser ahí. ¿Tenemos las calaveras? ¿No están las calaveras? ¿What? ¿Y entonces cuál es la dificultad de este nivel? Ay, no. ¿Qué pasó con las calaveras? Voy a entrar de este lado. Por aquí. ¿Y la medicina dónde está? Era largo el pasillo, ¿no? Porque siento que está más largo de lo habitual. ¡No! ¡No hay! ¡Ey! ¡No! ¡No ha vuelto a crecer! ¿Y ahora tendré que ir a otra habitación o algo por el estilo? No hay puertas. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no! No, me tengo que ir rápido. Me tengo que ir rápido. Pero, ¿está muy rápido eso? Por favor, déjame, déjame. Déjame. ¡Ay, sí! Ok. Voy a ir rápidamente a la puerta de arriba. No, no me deja. A la otra. Es que no puedo volver sin nada para el gato. Alimento o algo por el estilo. Para que aguante. ¿En serio me tengo que volver con él? Ay, ya veo por dónde va este juego. Estoy dispuesto a aterrorizarme por otras cosas, pero no. No, ¿a qué le pasa? ¡No! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Un maullido y empezó a caminar esta cosa? Ay, no. ¿Qué le pasó al gato? ¿Qué le...? ¡No! Miaomi, parece que... Miaomi está herido. La salud está ahí nomás. Está prendido de un hilo su vida. No tengo nada para alimentarlo. Ni nada. ¿Puedo jugar con él? No, estoy bailando sola. No, no puede ser. Miaomi, ¿qué te ha pasado? No, no, no. No me puedo ir a dormir así. ¿No puedo ir por la puerta a buscar alimento o algo por el estilo? No, no puedo. Me voy a tener que ir a dormir así. Me voy a dormir, pero... Buenas noches, Miaomi. No puedo creer que el juego sea tan... No. ¿Y ese sonido? Es el monstruo ese de las pisadas. Por favor, que no le hayan hecho nada a Mia... ¡No, Miaomi! No, pará, 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 pará. ¿Dónde está Miaomi? Se nos llevó el monstruo. ¿Pero qué es el monstruo? ¿Por qué es animal? ¿Un animal tiene pisadas animales? Me da igual si hay calaveras. No me importa nada. No me asusta nada. Ahora quiero recuperar el gato. Te voy a ir a la puerta roja. Estoy seguro que tengo que ir a la puerta roja. Vamos a la puerta roja, entonces. ¿Por acá? ¿Y? ¿Hola? ¿Qué es este lugar? Está cada vez más rojo, cada vez más a muerte da. A ver si puedo pasar por acá abajo. A ver. ¿Ok? ¿Y? ¡Oh! ¡No! Es una especie de bosque todo esto. A ver si interactúo con él. ¿Lo levanté? No, Miaomi, vení. Vamos a... ¡No! ¡No, no, no! Viene el monstruo. Viene el monstruo. ¿Lo escucharon? ¿Me está siguiendo? ¡Sí, me está siguiendo! ¿No voy a llegar? ¡Ay, sí! Llego, llego, llego. Tengo que ir muy rápido. No tengo que frenar en ningún momento. Menos mal que ya me conozco el camino, pero... No, no. ¡Me está volviendo la puerta! ¡Ay, basta! ¡Miaomi! ¿A dónde vas? ¡Miaomi! ¡Se fue por la ventana! ¿Qué pasó? Y me agarró el monstruo. ¿No era que era un lugar seguro la habitación mía? Se tornó como algo inseguro totalmente... ¿Qué es esto? ¿Un recuerdo? Está todo en blanco y negro. ¿Me tengo que mover? Ay, sí, me puedo mover. Es un recuerdo jugable. ¿Qué pasó? No entendí nada. Miaomi se tiró por la ventana. Había sido un día muy caluroso. Era normal que abriese la ventana. Ah, ella fue quien abrió la ventana. La dejó abierta porque, bueno, no tiene ventilador, no tiene aire acondicionado ni nada por el estilo. Y la única forma de ventilar la habitación era esa. Siempre fuiste muy curioso. Dios mío, no. Pero no tenías ni idea del peligro que rondaba afuera. Claro, se habría ido por la ventana y lo habrá agarrado un animal porque, por lo general, el daño por caída no le afecta al gato. Y ahora, desapareció. ¿Y dónde está? ¿Me da a mí? Ahí está. Ahí voy por la puerta y está acá en el pasillo. Me acuerdo de ver tu cuerpo tumbado en el césped. Desee con todo mi corazón que no fuera real. Que era una pesadilla de la que no podía escapar. Que desaparece y se va para este lado, al lado de su planta medicinal. Me aferrá tu presencia en mi mente. Eras una luz que me alumbraba en medio de la oscuridad. Claro, la habitación en la que estaba ella vieron que estaba siempre iluminada y es donde estaba Miaomi. Es literalmente su luz en la oscuridad. Porque, bueno, cuando perdés una mascota y encima te sentís culpable por su muerte, es todo mucho más oscuro, ¿no? Pero, al final, no podía escapar de la realidad. No lo puedo creer, chicos. Entramos por este lado. Bajamos por acá. Está a Miaomi otra vez. En recuerdo, obviamente, nada más. Miaomi, mi único amigo de verdad. ¡Pará, pará! Seguimos bajando. Esta es la última puerta, ¿no? La del bosque. El bosque está todo alumbrado esta vez. Los pasos se sienten más. Y está abierto de este lado. Paso... No, 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 no. Y acá está la tumba. Buenas noches, Miaomi. Termino el juego. Con un nudo de la garganta de mi parte. Y la foto que no pudimos ver antes de la chica con Miaomi. Bueno, chicos. Lo único que me queda para decirles es que si alguno de ustedes perdió una mascota alguna vez, sabrán el dolor que es. Este juego te hace reflexionar sobre eso. Por lo que si aún tienen a sus mascotas, hámelas como nunca. Y si ya la perdieron, aunque duela, nunca las olviden, ya que es la única forma de terrarlas de nuevo, aunque sea en nuestra memoria. Chao. 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 Chao.